El Departamento Administrativo de la Función Pública convoca a las entidades y a los organismos de la Administración Pública colombiana a participar en el Premio Nacional de Alta Gerencia y Registro de Experiencias Exitosas en el Banco de Éxitos de la Administración Pública. Cierre, 30 de septiembre de 2015. Categorías, Nacional, Departamental y Municipal. Participan iniciativas que promuevan experiencias exitosas de la Administración Pública. Informes, Departamento Administrativo de la Función Pública. Teléfonos, 243-7105, 336-0686, 334-4080. Extensiones, 114-126-135. Correo electrónico, banéxitos arroba funciónpublica.gov.com. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.